¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui tanto más No pude verte y reconozco ahora No viniste más No te puedo dar Y yo recorrí Todo y te doy Todo y más Te doy No fue que aún no reconozco y digo más No tienes que quererme No tienes que aceptarme No tengo más respuestas Solo precipitar No pude verte No pude darte más Aún no quiero verte ahora No te quiero más ¡Ay, qué pena verá! 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 ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, qué pena verá! 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 Gracias por ver el video.